Buenos, buenas tardes, casi digo buenos días, pero son muy buenas tardes mis chicos, un gusto tenerles el día de hoy, bienvenidos, un gusto poderles apreciar por mi pantalla, que cada uno está bien, en compañía de sus seres queridos, bienvenidos nuevamente a una clase de educación física de manera virtual, antes de empezar con las clases, voy a tomar la asistencia para darles unos, en este caso unas indicaciones, listos mis chicos, voy a empezar a tomar la lista, por favor, prestan atención. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, hola amigo, buenos días, me atienden a la lista, por favor. Profesor, ¿es Domenica? Presente, profesor. Benítez Naomi. Presente, profesor. Cabrera Maite. Presente, profesor. Hola, Maite. Calle, Leonel. Hola. Leonel, ¿Cállate? Profesor, disculpe por haberme salido, que tuvo una falla de internet. Ya, no se preocupe, tranquilo. Julián Calva. Presente, buenos días. Presente. Buenos días, buenos días. A ver, chicos, por favor, escúchenme, denme silenciando los micrófonos, por favor, denme silenciando los micrófonos para seguir tomándoles lista, por favor. ¿Mía González? Lema Daniela. Lema Daniela. Presente, presente. Ya, chévere, Dani. Naya Martínez. Presente, profesor. Ya, mi amiga Naya. ¿Estéfano? Presente. Chévere. ¿Brad? Presente, profesor. Chévere, mi amigo Ian. Presente. Hola, amigo Andrés Rocha. Presente. Alexis Papanta. Presente. Jared Vega. Presente. Hola, amigo Jared. Nicolás Velázquez. Nico. No. Vivanco. Presente. Hola, amigo Sergio. Y Dustin Llanes. Presente, profe. Chévere. Hola, profe. Hola, buenos días. Hola, mía. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sigo con buenos días. Buenas tardes. Yo también ando un poquito al reversado. Perdón, mil disculpas. Buenas tardes, mis chicos. ¿Listo? A ver, indicaciones generales. Por favor, presten mucha atención. Y si por ahí están los papis, también pueden hacerles de escuchar. Pueden prestarles. Escuchen. Bien, el día de ayer yo subí en la plataforma, sí, yo subí una nota que dice, bueno, todavía aún no ubico la calificación, pero un aporte que se va a evaluar la presentación y el uso del uniforme. Sí, hay algunos que tienen esta duda, todavía no sabían qué tienen que realizar, qué tarea. No tienen que realizar ninguna tarea, sí, no tienen que realizar ninguna tarea. ¿En qué consiste esto? Yo voy a evaluar, recordemos que todas las veces cuando teníamos educación física, si estaban bien uniformados, les iba poniendo un visto. Si tenían algún problema, una dificultad en el uniforme, les iba poniendo U. Entonces, yo les voy a evaluar hasta el último día que tuvimos clases. ¿Qué quiere decir? Hasta el día 12 de marzo, que fue el último día que asistimos nosotros a clases a la escuela, sí. Entonces, tomar en cuenta eso, chicos, y transmitirles también eso a sus representantes, porque algunos están pensando en que tienen que asistir a las clases de educa con el uniforme. Y no es obligatorio que ustedes porten el uniforme de educación física para las clases virtuales, sí. Entonces, tomar en cuenta esta parte, este aspecto, que solo tomaré en cuenta hasta el día 12 de marzo, que fue el último día que nosotros asistimos a la escuela y con el uniforme. ¿Listo, chicos? No sé si alguien tiene algún... O sea, pero... O sea, profe, usted dice que sí podemos traer el uniforme, ponernos el uniforme, pero no es obligatorio. Exacto. Si ustedes desean, se pueden poner, ¿sí? Si ustedes desean, se pueden poner. No desean tranquilamente con la ropa que todas las veces ustedes ingresan a clases, no hay problema. Siempre y cuando sea una ropa cómoda, tomando en cuenta de que al final de cada clase nosotros sabemos hacer un poquito de ejercicio, de movimiento, entonces tenemos que estar cómodos. Nada más. Eso, chicos. Entonces, me alegra que me ha entendido. Dígame, dígame, Maite. ¿Y qué pasa si alguien de las mujeres recibe con vestido? Tomemos en cuenta, tomemos en cuenta que tiene que ser una ropa que sea algo que ustedes puedan realizar el ejercicio, ¿sí? Con el vestido no podemos realizar mucho el ejercicio. Porque bien se nos puede, por ahí, alzar el vestido, puede por ahí nos podemos tropezar. Hay varios factores que pueden suceder si estamos puestos un vestido. En este caso, si ustedes las chicas están puestos un vestido, ¿sí? Entonces, preferirme estar con ropa cómoda, con un calentador. A mí me gusta. A mí no me gusta usar vestidos, así que me pongo siempre pantalón. Ajá, con un calentador, está muy bien, con un calentador. Bueno, algo que sea cómodo para las clases de educación física, algo que sea cómodo para realizar actividad física, como al final de cada clase lo sabemos hacer. Listo, mis chicos, sin más preámbulos, sin darle más largas a este tema, continuemos con la clase con una nueva unidad, ¿sí? Vamos a ver, hoy día vamos a empezar una nueva unidad. Una unidad anhelada por todos, que esperábamos con ansias por todos, pero por situaciones de tiempo no pudimos darlo en la escuela, que son las prácticas deportivas, ¿sí? Las prácticas deportivas, aquí está el fútbol, el básquet, el voleibol, todos los deportes que nosotros íbamos a ver, pero la vamos a ver de manera virtual, sí, de manera virtual. Cada semana voy a irles presentando un nuevo deporte para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre estos deportes. me hubiese dado un gusto haberles dado de manera práctica estas clases, pero por situaciones de las que estamos atravesando mundialmente no podemos hacerlo. Listo, mis chicos, para la clase de hoy vamos a ver una introducción a lo que son las prácticas deportivas, a conocer un poquito sobre las prácticas deportivas. Yo les preparé una presentación, déjenme ponerles en su pantalla. ¡Silencio! Por ahí, mi amigo Andrés, creo que ya me gritó que le haga silencio. Vamos. ¿Listos? A ver, esperemos que se... Exacto, ahora sí, sí lo pueden visualizar, chicos, sí estamos visualizándolo. ¿Sí? Listo, ahora sí, sí lo estamos visualizando de manera correcta. Vamos a ver, en este caso es la clase habitual número 3, como nosotros sabemos, sí es la clase número 3, como nosotros sabemos, y vamos a ver sobre las prácticas deportivas. Antes de empezar cada clase, ustedes saben que les dejo una frase que nos ayuda a motivar. Así, miren, da siempre lo mejor de ti, lo que siembres hoy, dará su fruto mañana. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que nosotros debemos de entregarnos el 100% cada día, cada clase, no solo de educación física. Pero sí. Mández. O sea, dice que tenemos que dar lo mejor de nosotros, lo que nosotros, lo que más podamos, y mañana lo podemos hacer mejor. Exacto, que sí, mañana habrá su recompensa, ¿sí? La suma de esfuerzos, a la final hay una gran recompensa, por eso es siempre primordial dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias por ese aporte que nos mencionó, es siempre primordial, es siempre fundamental, siempre dar lo mejor. Perdón por acasarme, es que me estaba, no nos acordamos porque estábamos haciendo comida. Tranquilo, amigo Nico, no se preocupe, ya le ubico en la lista, no se preocupe, tranquilo, amigo, no se preocupe. Listo, continuemos. No, pero ya fue ejercicio con tiempo. Miren, ahora sí vamos a lo que es las prácticas deportivas, ¿sí? Las prácticas deportivas, aquí están las prácticas deportivas. Pero para entender un poquito más, vamos a ver qué es deporte, ¿sí? Para entender qué es deporte. Es una actividad física que realiza una o un conjunto de personas siguiendo una serie de reglas y dentro de un espacio físico determinado. Se confunden los términos deporte, actividad física o fitness, ¿sí? Miren, hay esta confusión bastante de las personas de que dicen, el deporte es lo mismo que una actividad física, pero es diferente porque el deporte, el deporte siempre existen reglas, ¿sí? Siempre existen reglas, son reglas. Miren como dice arriba, es una actividad física, sí es verdad, pero que está siguiendo una serie de reglas y se practica en un espacio físico determinado, ¿sí? Y para considerarlo como deporte, todos los días tienen que estar en constante entrenamiento. Perdón, profe, es que se me salió el internet. Tranquilo, amigo Estefano, no se preocupe. Mientras que la actividad física es algo voluntario, ¿sí? Es algo flexible, es algo, tiene unas reglas muy flexibles, es algo que nosotros podemos adaptar a nuestra necesidad, a lo que nosotros queremos realizarlo. El deporte, ¿sí? El deporte muchas veces lo confundimos con que es salud, ¿sí? Pero el deporte muchas veces no nos trae salud, nos trae lesiones, entonces una lesión ya no es una salud, nos trae muchas veces complicaciones. O sea, profe, si no tenemos cuidado, nos puede dar lesiones en vez de sanarnos, darnos salud, nos causa lo contrario. Exacto, muy bien. Dígame, Maite. Yo soy Naomi. Ah, Nao, perdón, es que todavía no les diferencio bien su hermosa voz por el micrófono, discúlpenme si les confundo, mil disculpas. Dígame, Nao, perdón. Yo sé jugar con mi bicicleta, pero cuando yo no sabía cómo usarla, una vez me caí y mi mami dijo que debo aprender a usarla más suave, porque me puedo caer y me puedo leccionar. Sí, exacto. Mi mamá me dijo que hacemos unos videos de deportes y hacer más ejercicio. Sí, exacto. Hay que nosotros, en casita, nosotros debemos de realizar una actividad física, que es lo que sí nos lleva a mantener una salud, nos ayuda a mantener una salud emocional, una salud física, una salud mental. Por eso es importantísimo que nosotros practiquemos actividad física. Y para practicar un deporte tenemos que estar en constante entrenamiento. Y ya les dije, sí hay diferencias en lo que es el deporte y actividad física. ¿Listo, mis chicos? El practicar algún, por ejemplo, el saltar la cuerda, el ir en bicicleta, eso es algo recreativo, es un modelo de deporte, es un deporte recreativo. Es algo que nosotros lo practicamos cuando tenemos tiempo libre. Sí, en cambio, este deporte, el deporte, hay varios modelos de deportes que es del modelo. El modelo, miren, aquí está, el modelo de los deportes. Del modelo, deporte de base, el deporte recreativo, el deporte élite y el deporte de... ¡No, el deporte de base! Escúchenme muy bien. En el deporte de base también es conocido como formativo. Sí, algunos hemos escuchado las formativas, un deporte formativo. Es el deporte que niños y jóvenes practican con el objetivo de competir al nivel máximo. Es decir, que nos mantenemos en un constante entrenamiento, ¿sí? Que va para llegar a un nivel máximo sobre el deporte. Entonces, esto es un deporte base o formativo. Tenemos el deporte recreativo. Miren, actividades físicas realizadas en el tiempo libre. La recreación es algo que nos permite el deleite, el disfrute, el sentirnos bien, ¿sí? En nuestro tiempo libre. Es algo que se practica siempre en nuestro tiempo libre. Y lo puede realizar cualquier persona, desde el más grande, desde el más grande al más pequeño. ¿Sí? Cualquier persona puede realizar este deporte recreativo. Como ejemplo, tenemos las ligas barriales de fútbol, las ligas barriales de baloncesto. Esos son deportes recreativos. Tenemos otro modelo. Mande. O sea, no importa la edad o lo que sea, pero sí podemos hacer todo eso, sino que practicando y teniendo mucho cuidado. Exacto, sí. Eso, lo que me menciona Mía, eso es un deporte recreativo. En este deporte recreativo también tenemos la bicicleta, tenemos el saltar la cuerda. Siempre y cuando realizar con mucho cuidado. Cuidado. O sea, profe, pueden hacer ese deporte cualquier tipo de persona, cualquier tipo de edad. Exacto, así como usted mismo lo dijo, no había palabras mejores como esas, literalmente es así. Cualquier tipo de persona, no importa edad, no importa nivel, cualquier tipo de persona puede realizar el deporte recreativo. El deporte en élite, el deporte en el que los deportistas llevan su nivel a lo alto, ¿sí? Su vida es el deporte y nada más. Estos deportes de élite ya son los deportes profesionales los que practican ya un deporte profesional. Tenemos a los futbolistas. ¿Y cómo las ligas de fútbol? A ver, recordemos, yo ya les mencioné, sí, que las ligas de fútbol, por ejemplo, la liga parroquial de Tumbaco, la liga barrial de Rumihuaico, la liga barrial de Esperanza, entre otras, ellos practican un deporte recreativo. Mientras que los deportes de élite son los que practican los clubes, por ejemplo, la liga. Los futbolistas. Exacto, los futbolistas son deportistas ya de élite, que practican un deporte de élite, que solo la vida es del deporte y nada más. Y lo practican personas ya selectivas, por ejemplo, las personas que tengan mejor condición física, lo practican en este deporte. Mientras que en el deporte recreativo pueden realizarlo cualquier tipo de persona. Hay que tomar eso muy en cuenta, mis hijos. Y por último, mande. ¿Como un élite puede ser como los que juegan básquet, los profesionales? Exacto, los profesionales de la NBA, ellos realizan un deporte de élite. Muy bien, ese es un buen ejemplo, ¿sí? Tenemos también el deporte por espectáculo. Se caracterizan por su condición de distracción, fiesta, representación, función y diversión de las personas que asisten. En este tenemos como, por ejemplo, el patinante. ¿Cómo los circos? Los circos no realizan un deporte. Los circos es algo de espectáculo nada más. Realizan piruetas, acrobacias, solo para el deleite de las personas. Pero una cosa ya es el deporte. ¿Han visto que también el deporte de lo que van las motocicletas y saltan por encima de los autos o por los aros de fuego? Eso es un deporte de espectáculo. Eso es un deporte de espectáculo. O el patinante. Entonces, ¿qué es la pregunta? Mande, dígame. ¿Ustedes saben lo que es? No sé si es un deporte, pero las telas. Las telas. ¿Me menciona cómo es el deporte? Es, se supone que son telas amarradas en un techo. Y usted puede ser cualquier figura en las telas, en el aire. Ah, eso se le considera como un deporte de espectáculo. Es una gimnasia acrobática. Está, exacto, también puede ser una gimnasia de acrobática, ¿sí? Porque están utilizando, también puede ser una gimnasia por implementos que están utilizando, o una gimnasia rítmica que también utilizan otros implementos. Pero ahorita estamos ya viendo lo que es la parte del deporte, ¿sí? Continuamos. Tenemos, miren, una clasificación del deporte. Tenemos una clasificación. Tenemos, miren, por la cantidad de personas que intervienen. Tenemos deportes individuales y deportes grupales. Para lo cual, quisiera que, por favor, Ian, me ayude con un deporte individual, que se le venga a la cabecita, un deporte individual. Básquet, profe, la cantidad de personas que intervienen son individuales y grupales, ¿verdad? Ajá. Ian, ayúdeme, por favor, con un deporte individual. Tenis, 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 tenemos, miren, tenemos a lo que es el tenis, tenemos también lo que es karate, tenemos grima, y miren, tenemos a la gimnasia artística, ¿sí? Tenemos a la gimnasia artística, que son deportes individuales. Dani, Daniela, ayúdeme, por favor, con un deporte que es grupal. ¿El baloncesto? Muy bien. En el baloncesto tenemos. Más de una, el fútbol, baloncesto, el básquetbol, y volvéis. Prefes, fútbol americano. Miren, en el fútbol, fútbol americano tenemos infinidad de deportes individuales, somos grupales, sí, tenemos varios deportes que son muy individuales, que se practican uno contra uno, y tenemos el aspecto de que... Grupo al que son equipos contra equipos, que tiene que ser en la temporada que se celebra. Tenemos, miren, una clasificación por la temporada en que se celebra. Juegos olímpicos. Por favor, ayúdeme silenciando. También es el invierno. ¿Cuáles son? Por favor, ayúdeme silenciando los micrófonos, por favor, para poder continuar. ¿Cuáles son? Por favor, infierno y invierno y invierno. ¡Hockey! Sí. ¿Listo? En estos, en estos, en estos, en estos, en estos deportes, por favor, en estos deportes, tenemos, tenemos, miren, por temporada, tenemos a lo que es el invierno y también por temporada de verano. Bueno, en el invierno quisiera que, por favor, mi amigo Leonel me ayude dando un deporte. Mi amigo Leonel. Un deporte de invierno. Amigo Leonel, por ahí está. Bueno, entonces, ayúdeme, por favor, eh, amigo, eh, por ahí, amigo, 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 Brad, un deporte de invierno. No, patinaje. Patinaje. Patinaje, muy bien. Bien, tenemos el patinaje sobre hielo, como su nombre mismo, se realiza sobre hielo, en época de invierno. ¿Alguien está ayudando al Bradley? Sí, sí. Primero vamos por invierno, por favor, ayúdenme. ¡Virano! Primero, ayúdenme silenciando, por favor, los micrófonos para poder continuar con la clase. Recuerden que si ustedes están interviniendo, ninguno de los otros compañeros puede prestar atención de igual manera a la clase. Por favor, mis chicos. Tenemos en la temporada que se celebra, como es el invierno, sí, tenemos el patinaje sobre hielo. Si nosotros hemos escuchado o tal vez alguna vez visto, también hay Juegos Olímpicos de invierno, sí, los Juegos de Invierno. Que estos se desarrollan en la nieve, son juegos que se desarrollan sobre la nieve. En deportes de verano, tenemos a lo que es la pesca, tenemos el kayak, el rafting, tenemos varios deportes en el verano. Sí, miren, pero hay algunos deportes que se celebran en las dos épocas. Sí, muy bien, el surf también es un deporte que se celebra en verano. Tenemos algunos deportes que se celebran en las dos épocas. Por ejemplo, el fútbol se celebra en el invierno y se celebra también en el verano. Tenemos también, por ejemplo, el baloncesto que se juega bajo cubierta, que se celebra en invierno y en verano. Hay dos temporadas, pero hay algunos específicos que son de invierno y otros que son de éximo, las carreras. Dígame. Los que corren en las carreras cuando se ven a hacer el corredor y el que gana es el que se gana eso de un premio. Sí, chicos, a ver, espérenme un ratito, por favor, porque estoy escuchando varios ruidos. Y yo no puedo continuar con la clase si ustedes están encendidos sus micrófonos y no me están, en este caso, prestando atención. Por favor, déjenme explicar la clase. Les pido que silencien sus micrófonos, por favor, de la medida más comedida, porque hay interferencias entre que unos hablan y otros hablan y no le escucho a ninguno. Por favor, de manera más comedida, les pido recordemos las reglas, cuáles eran las reglas de las clases virtuales. Sí, tengamos en cuenta esas reglas, por favor, chicos, para tener un éxito en esto de lo que son las clases virtuales. Tenemos, como les mencionaba, tenemos por categorías, tenemos a los atléticos. Sí, tenemos a los atléticos. ¿Qué está en los atléticos? Como mencionaba por ahí mía, están las pruebas del atletismo. Sí, el ciclismo también es un por categoría atlética. Están dentro del atletismo, están las pruebas de fondo, de medio fondo y saltos. Tenemos por categoría de pelota, sí, tenemos por categoría de pelota. ¿Qué quiere decir esto? Todos los deportes que contengan un balón o una pelota, sí, todos los deportes que contengan un balón o una pelota. Miren, aquí podemos encontrar al béisbol, al fútbol, al baloncesto, al fútbol americano, entre otros que nosotros tenemos muy bien el conocimiento. Tenemos otro deporte que por categoría que es el de combate, sí. Tenemos a la lucha, por ejemplo, al karate, tenemos el boxeo, el kingboxing, tenemos diferentes deportes que son de combate. La defensa personal. Mi mamá, mi papá. Hable, Proceán. La defensa personal, la defensa personal, también se le conoce como taekwondo, entonces también es un deporte de combate, sí. También tenemos a la categoría por motor, sí, es el que consiste que tienen que necesitar en este caso cualquier motor, por ejemplo, la fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Tenemos también el Dakar, que nosotros sí hemos escuchado el Dakar. También tenemos motocross, entre otros deportes que se necesita un motor. Tenemos también la categoría de navegación. Navegación, esto, presten atención, la navegación, estos deportes de navegación, siempre tienen que ser en un espacio acuático, sí, siempre están en un espacio acuático. Por ejemplo, lanchas rápidas, tenemos también lo que es el kayak, tenemos también las velas, tenemos también bote, tenemos diferentes deportes que se practican por categoría de navegación. Y por último tenemos el deslizamiento, es donde nuestro cuerpo se desliza sobre una superficie y como por ejemplo tenemos, miren, a la natación. Nosotros nos deslizamos sobre la superficie acuática, entonces esas son las categorías. Ahora, presten mucha atención, chicos, al deber que obviamente después de esta clase yo ya les voy a enviar, presten atención. De acuerdo a cada categoría, ustedes van a consultar tres deportistas por cada categoría de la clasificación de los deportes. Es decir, tres deportistas en la parte atlética, sí, tres deportistas con los juegos, por los deportes de pelota, tres deportistas por la parte de combate, tres deportistas conocidos por la parte de motor, tres deportistas conocidos por la parte de navegación y tres deportistas por parte del deslizamiento. Es decir, que tienen que tener en total 18 deportistas por cada categoría, o sea, tres deportistas por cada categoría. ¿Sí, chicos? ¿Tal vez alguna pregunta? Claro, dígame, dígame. Este, ¿hay que hacer solo los deportistas, hay que poner el nombre o hay que pegar las imágenes de ellos? No, solo los deportistas. Por ejemplo, teníamos en el deporte de Fórmula 1, ¿no es cierto? Entonces conocemos a varios, tenemos por ahí, por ejemplo, tenemos a Michael Schumacher, que fue un deportista de Fórmula 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, de natación, tenemos a Michael Schumacher, que es el nadador. Dígame, Nau. Yo tengo dos preguntas. La primera, el de haber dijo que debemos atender muy bien, pero ¿usted nos va a mandar a la plataforma? Sí, sí les voy a subir. Después de esta presentación, yo ya les subo a la plataforma su tarea. ¿Puedo preguntar? Nau, tal vez tenía otra pregunta, eran dos preguntas. Sí, la otra pregunta le quería decir, pero ya me olvidé. Sí, ya me olvidé esa pregunta. No se preocupe. ¿Alguien más tiene una pregunta? Dígame, dígame. Sí, yo. ¿Hay que hacer esta tarea en hoja cuadros? Puede ser en una hoja cuadros, en una hoja papel bong. En la hoja que ustedes posean, tienen que realizar esta tarea. No es específicamente en una hoja cuadros, en una hoja de papel bong, sino en la hoja que ustedes posean, pueden realizar el deber. ¿Y para cuándo es el deber? ¿Para cuándo es el deber? El deber va a estar subido hasta el 2 de mayo, es decir, que pueden subir solo ustedes hasta el 1 de mayo, viernes 1 de mayo, si no me confundo, hasta el viernes 1 de mayo pueden subir su deber. De igual manera, antes de proseguir con la clase, recuerden que las tareas que algunos no han enviado, no solo de mi materia, sino de las distintas materias, pueden, ustedes tienen que ir subiendo hasta el día jueves. Por favor, así que les pido que se igualen, porque para tener luego una posterior corrección. Pero, ¿debemos dibujar o podemos sacarle dibujos así de la computadora? No, solo escribir el nombre del deportista, solo escribir... ¿No, solo el nombre? Sí, solo el nombre, solo el nombre del deportista. Pero tres, ¿cierto? Tres. Tres deportistas por cada categoría de la clasificación de los deportes. Por favor, eh... ¿Puede me puede poner de nuevo la... ¿O sea, profesoría como el básquet y debemos poner dos más parecidas al básquet? Exacto, por ejemplo, en la categoría de pelota pueden poner un jugador, Cristiano Ronaldo pueden poner... Puede ser... Puede ser... Messi. Messi, Michael Jordan. ¿Los nombres de las personas que juegan esos deportes? Sí, los nombres de las personas que juegan esos deportes. Pero, ¿y exactamente debe ser de cualquier persona que sea así de futbolista, de categoría de pelota? ¿Tiene que ser de una selección o puede ser así de cualquier futbolista? Cualquier deportista, cualquier deportista de élite, ¿sí? Cualquier deportista de élite. Profe, yo le voy a preguntar a mi papi porque él trabaja de guardia de los... De... De la casa de la selección. ¡Guau! Entonces, claro, ahí puede preguntarle, ahí tiene algunos... Hay varios deportistas que ahí ingresan. ¿Listo, mis chicos? Eh, sin más preámbulos, eh, tenemos... ¡Adiós! ¡Mande! ¿Mande? ¡Adiós, dije! ¡Adiós! ¡Adiós! Falta... Tenemos que realizar la parte práctica, ya que raíces. ¡Profe! Listo, entonces, sin más preámbulos, para hacerle súper cortita a la clase, porque ya se me queda un poquito a tiempo, vamos a realizar, nos vamos a poner de pie, nos vamos a poner cómodos, ya creo que desaparezco por un momento. ¡Mentira! ¡Mentira, profe! Bueno, bueno, yo ya me encuentro por acá, yo ya me encuentro por acá, sí, yo ya me encuentro por acá, miren. Yo ya me encuentro por acá, mis chicos, por favor, no olvidemos de silenciar nuestros micrófonos. ¿Listo, mis chicos? Entonces, vamos a hacerlo súper rápido, vamos a mover cabecita de arriba hacia abajo. Vamos a mover cabecita de abajo. ¿No? Hace los postados, vamos, hace los postados. Eso, muy bien. Hombros hacia arriba, vamos, hombros hacia arriba. Eso, muy bien. Hombros hacia arriba. Eso. Flexionamos los bracitos. Flexionamos los bracitos. Eso. Dele, dele, dele. Muy bien. Vamos, manos a la cintura, hacia los costados. Eso. Vamos. Flexionamos hacia los costados. Eso. Flexionamos las rodillas. Flexionamos las rodillas. Eso. Flexionemos, flexionemos las rodillas. Eso. Tobillos y muñecas. Vamos. Tobillos y muñecas. Eso. Cambiamos de pie. Y muy bien. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ya estamos un poquito más calientes. Vamos a hacer una pequeña rutina que he preparado. Sí, una pequeña rutina con lo mismo que ya vimos de la anterior semana, que eran las sentadillas. Miren, ahora vamos a hacer una sentadilla un poco más abierta en las piernas. Vamos a bajar. Y al momento de subir, saltamos. ¿Listos? Esto le vamos a incluir con un pequeño trote, con cinco segundos de trote intenso. ¿Listos, mis chicos? Hagámoslo. ¿Listos? Vamos a realizar primero un trote despacito. Un trote despacio. Un trote despacio. ¿Listos? ¡Mande! Una pregunta. ¿Sabes qué? Yo sí he hecho esas sentadillas porque yo ya practicaba en mi casa porque de noche, yo sé hacer calentamiento. Flexionamos un poquito. Exacto. Muy bien. Porque estoy en las testículos. Tenemos que hacer actividad, ¿sí? Vamos. Otra vez flexionamos. Eso. Trotamos despacito. Muy bien. Y otra vez flexionamos. Exacto. ¿Listo? Ahora sí, ya estamos un poquito entrando en calor. Ahora sí, vamos a hacerlo rápido. Primero empezamos con cinco sentadillas, trotamos cinco segundos y luego subimos a diez. Y por último subiremos a quince sentadillas. ¿Listo? A la una vamos a hacerlo rápido. A la una, a las dos y a las tres. Trotamos rápido. Eso. Trote, trote, trote. Eso. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos a hacer las cinco sentadillas. ¿Listos? Ahora va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seguimos trotando. Eso. Seguimos trotando. Eso. Seguimos trotando. Vamos a hacer las diez sentadillas. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Bien. Vamos. Seguimos trotando. Siga trotando más rápido. Muy bien. Vamos. Ahora con lo último. Quince sentadillas. ¿Listos? A la una. A las dos. A las tres. Vamos. Quince. Rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Once. Doce. Trece. Catorce. Y última. Y quince. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Lo hicieron bien. Vamos a respirar un poquito. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Mantenemos un poquito la respiración. Mantenemos, mantenemos. Exhalamos. Muy bien, chicos. ¿Ven? Es una rutina que nosotros podemos realizarlo en compañía de nuestros seres queridos. En la sección. En los últimos momentos. En la sección. ¿Listos? Esto puede irla realizando de manera intervalada. ¿Qué quiere decir? Rápido, lento, rápido, lento. Y ustedes así están activando su cuerpo. ¿Listos, chicos? Todavía no se vayan. Que dais la última indicación. Por favor. Adiós, profe. Adiós, profe. Yo ya estoy por acá. Yo ya estoy por acá. Espero que todavía no se hayan ido. ¿Sí? Yo no. No se hayan ido. Ya se fue el Estefano. Bueno, ya no hay problema. Ya se fue el amigo Estefano. No hay problema. Listo, mis chicos. Como siempre, espero que haya sido de su agrado esta clase. Ya aprendimos un poquito sobre lo que es la práctica. La siguiente semana vamos a ver un deporte. ¿Listo, mis chicos? Sin más nada que mencionarles. Que Diosito les bendiga mucho. Cuídense, por favor. Saludos a todos. Saludos a todos.